Ahí va este corrito a toda la raza, saludos, Light Records, si como no Y márcale, nana Ya me es curioso otra vez, a ver pa' donde le damos Quiero ponerme la tía de acá andamos bien entrados Seguro es amanecida en la banda va a donde vamos Me paso un carro de lujo, acompañado de amigos Yo no ocupo portar arma o en respaldo va conmigo Perro que ladra no muerde y si ladra muerde el piso No me gustan esas palabras, mis acciones dicen todo Si no se regla la abuela vamos a alentarlo el plomo Por algo soy hombrecito y deje la toro, la toro No me gustan esas palabras, mis acciones dicen todo Si me fiesto y me cuido, por el puesto que me cargo Soy cerebro pa' negocio, pa' la cuenta soy un rayo Y tiene que ser el aiblo en el cigarro que yo cargo Botellas que no se acaben, hay que seguir la pisteada La música que no falte, la alivianen a la banda Y que se venga la maña, hay que darle hasta mañana Buena amanecida plebes, hay que seguir cotorreando Quiero decirle mi nombre pero es mejor reservado El enemigo no me asusta ni amigo, le doy mi mano Pura maña no carnal No me gustan esas palabras, mis acciones de mi mano No me gustan esas palabras, mis emociones de laña